Creando ideas Hello Productions Damas y caballeros Sean todos bienvenidos Hello Productions Ya está todo listo y preparado Para arrancar con uno de los espectáculos más impresionantes De audio, video e iluminación Hello Productions La máxima autoridad La máxima autoridad disco móvil Con la más alta calidad que nos distingue Sonido Sonido La rumba Hello Productions Ahora todos lo conocen Como el sonido que impone el ritmo Con música Hello Productions Con música Que te fascinará Hello Productions La organización joven con un estilo inigualable Dinastía Piña Hello Productions En Dallas, Texas, USA Siempre con la calidad Que nuestro público se merece Porque llegamos a hacer la diferencia Sonido La Rumba Sonido La Rumba Hello Productions Sonido La Rumba Hello Productions Sonido La Rumba Ya es hora de presentarte Ya es hora de presentarte Al DJ Al DJ Que ha dejado huella En cada una de sus presentaciones DJ Magic Zone Hello Productions Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Se echó mi socio Mi buen amigo Y el encargado Del show de iluminación Único E inigualable DJ 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 Yandel Hello Productions Ya es el momento De comenzar con la descarga De ritmo y sabor Con la máxima autoridad Disco móvil La Rumba Hello Productions King of Rock King of Rock Hello Productions Iniciamos Hello Productions Hostiamos 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 Hostiamos